El héroe Cuerpo de Homberos de Cancún podría iniciar una campaña de culturización en Benito Juárez para evitar incendios, sobre todo entre la juventud para que no prenda fogatas, así como delimitando las zonas de más riesgo. Arturo Sosa, coordinador municipal de los Traga Humo, reconoció que esta temporada será la más calurosa de los últimos 100 años y que hasta el fin de semana se tenía conocimiento de seis conatos de incendio por el rumbo de elegido Alfredo Vladimir Bonfil. De hecho tenemos ahorita ya algunos brotes de conatos, ya en algunas regiones se ha cruzado por ahí, en Valle Verde, mucha vegetación muerta, se esperan calores fuertes este año y con eso muchos fuegos propensos a hacer este incendio forestal. El coordinador general de los bomberos de Cancún recordó que durante el año pasado se registraron 600 reportes de fuego, desde patios hasta áreas verdes, principalmente en las áreas secas a la orilla de la mancha urbana. El funcionario mencionó que en coordinación con autoridades de protección civil y desde el Comité de Incendios Forestales se toman medidas preventivas como no tirar basura y crear espacios de aproximadamente tres metros para que no haya propagación en caso de conflagración. Ya tenemos lo que es la zona de Bonfil, que es toda la zona urbana de Bonfil, y la colindancia con elegidos a mujeres. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informado para Notivisión, Carlos Águila, Arreola. Gracias. 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 Gracias.